Que quieres, lo que te hace falta, aunque cuando lo tienes, que lo desechas, que ahí lo dejas, lo dejas y lo tienes ahí en el puertito de oro, nada más. Quiero que sepas una cosa Pancho, a Bobby siempre lo hemos amado, no puedes decir lo contrario, le dimos todo a absoluto. No, 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 no le dieron amor, me dieron todo, pero no lo más importante en la vida que se llama amor. Recompraron, lo privaron de lo que le pudimos dar a sus verdaderos padres, por eso y por todo lo que has hecho vas a pagar. ¿Me entendiste Robert? Vas a pagar. ¿Cómo te largas de la oficina? ¡Lárgate! Oye, Bobby, no pasa nada, no pasa nada. No te lo juro, todo va a estar bien, voltea a ver. Sí, porque vas a estar con tu hermano, mi atractadora. Sí, ¿sí? No puedes estar bien, falla, porque a lo mejor ven a un buscar tú. Sí, te encantan, las de las habas, ¿sí? Hada. Mamá es Hada. Mamá, sí, Hada. A ver, Anita, mi amor, toma un juguito para que te refresque. Gracias, tía. Oye, le tengo que decir a mi mamá que Marlene está detrás de todo esto, ya sabía que no le iba a dejar un par. No, mi amor, suficiente disgusto tuvo Eva con lo que pasó en la escuela, ¿no crees? Por favor, déjalo pasar. ¡Dónde está mi llanta! ¡Eh! Todas son mías. ¡Mías! ¡No de mí! ¡Te despe! Están tú y las cambios cuando se ven pegadas, Ana. ¡Eh! ¡No hay nadie en esta casa! Están ocupadas. ¿Ah? Prepárenle un café de encargador, señor. ¿Enseguida? ¿Quiere que le prepare el baño? Por supuesto que no, eso lo hago ya. Apestas a guardián, carlos. Y mientras tú bebes, no te das cuenta de las cosas graves que están pasando. Madre, ¿cómo que haces? ¿Cómo que la presidiaria se está borlando de tu autoridad frente a tus hijas? Hoy fue a buscar a Javiola a la escuela para llevársela. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que te las quite? Ah, claro que no, ya. Ella me va a quedar con mis hijas, ¿sabes? Eso espero. Pero ejerce tu autoridad y haz tu trabajo. Qué pena ser tu desgraciado de esta libertad bajo tiempo. Pasó que yo necesitaba un bebé en brazos. Y la primera vez que te tuve en mis brazos... Yo sabía que ibas a ser el gran amor de mi vida. Nadie... Nadie me ha importado en esta vida, ni Robert. Como me has importado tú. Y a mí no me importa lo que digas a la desgraciada. Porque ella... Ella no te amó como tú mereces ser amado, Bobby. Mi vida... Ella te abandonó. Yo no. Ella no te ama. Yo sí. Ella no es tu madre. Yo soy tu madre, mi vida. No sé. De que estás con uno. Estás con uno, herita. Estás muy bonita. Pero fíjate lo que son las cosas. Hablas de maternidad. Y no tienes ni la menor idea de lo que es esa palabra. O sea, la técnica de esa voz. Esa entrega. Es compromiso para toda la vida. No es un arma para manipular a nadie. ¿Ok? Justamente es para toda la vida. Un hijo es para toda la vida, ¿no? Conociendo a Pablo no creo que quiera que su hijo crezca sin padre. Por supuesto que no. Tú no vas a permitir, porque si tú lo vas a permitir... Bueno, ya va a quedar en tu conciencia. No, no, no. Eso quedará en la conciencia de Pablo. Yo no creo que él quiera que su hijo se quede sin padre. Pero deberás pasar a usar ese argumento para manipularlo sabiendo que él no te ama. Ese argumento y el argumento que yo tengo que utilizar. No me arrepiento absolutamente de nada, mi oíste Eva. Absolutamente de nada. Si yo no hubiera que hacer lo mismo, lo haría otra vez. No me duele ni un poquito haberte metido a la casa. Eres el único obstáculo entre Paul y yo. El único, ¿estás segura? Sí. ¿Y el amor? El amor más impone. Y tú sabes perfectamente que ese hombre no te hace. Y ya me hago bien, tío. Lárgate. Se acaban tus cinco minutos. ¿Por qué? Yo sé que puedes oírme, Rebito hermoso. No creas que estoy llorando de tristeza, ¿eh, mi amor? Si lloro estoy, estoy llorando de pura alegría porque vine a ser encaminado, Bebito. Estoy muy contenta de echarse a mi papá, de verdad. Yo sé que me vas a cambiar la vida. Tu papá va a saber todo de la noticia y se va a poner feliz de recibirte, ¿me oye? Yo te prometo que te voy a dar una familia, te lo prometo. Yo te prometo que... ...que tu papá se va a quedar conmigo. Yo te voy a quedar conmigo, me gusta lo que me acuerde, ¿eh? ¿Ya se fue la robona esa? Sí. Pensé que no iba a poder resistir. ¿De qué, Beto? ¿Por qué me pego? ¿Por qué? Me dejó de todo, me dejó a esta vieja. ¿Qué? Me dejó vieja. Ay, por favor. Eva, por Dios. Viejo de los cerros y la verdad es el hombre. Por supuesto, quizá no hay que creerle ni media palabra en lo que dice, está desajustada. Te juro que ahora sí quisiera saber que miente, pero... ¿Está bien, Beto? Estoy segura que esta vieja me está diciendo la verdad. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿O qué? Los resultados de una clínica. ¿Los resultados de la clínica? ¿Pero de qué o qué? A ver, a ver. Sí. El mercado está esperando a mi hijo de Pablo. Y sí, creo. Y también creo que Pablo ya lo sabía. Y no le dijo nada. Lo admitió. Ahora lo admitió una vez más. Ay, amiga. No, no lo puedo creer. Disculpa. Sí, bueno. Ah, Pablo. ¿Qué pasó? No, no, Eva no está. No, yo creo que fue a ver algo de las niñas, o algo así, no sé. Sí, sí, cómo no, yo le digo, yo le digo un cuento a la vez. Ándale, pues. Ay, amiga. Digo, yo sé que este no es el momento para que hables con él, pero en algún momento tienes que aclarar todo esto.